Bueno, terminamos y dijimos, bueno, lo primero es ir a desayunar y luego ya nos vamos a conocer, nos vamos, busque y busque, miren, estamos justo enfrente, hagan de cuenta, de la avenida principal de su ciudad donde vivan, ahí estamos, ahí atravesando, ya la tenemos, y son tiendas y tiendas y malls y de todo eso, bueno, va uno camino y camino y camino buscando un restaurante, bueno, pues a lo que parece, al restaurante entramos y era como un mercadito, o sea, de afuera es como un restaurante chino y adentro es un mercadito, venden cosas para llevar desde comidas, dulces, aguas, jugos, como si fuera un super, hagan de cuenta, pero son como islitas de productos, así, está muy bonito, pero bueno, después nos encontramos varios McDonald's, varios Kentucky's, ¿verdad? Ya no quisimos nada de eso y bueno, pues comida china, bueno. Pues caminar y nada y nada y nada, bueno, nos metimos a un centro comercial y aparte en los centros comerciales aquí, no es que haya un área específica de comida, como comida rápida en los centros comerciales, sino que entras y están anunciados los alimentos, ¿no? Pero tienen ahí unas letras raras que uno no entiende y quiere decir el piso donde está ahí el local, donde está el número de local, bueno, pues para nosotros hay que ir, sube y sube y sube y sube y buscar a ver dónde estará el restaurante. Que no tienen, este, elevadores, tienen escaleras eléctricas, entonces pueden subir veinte pisos en puertas. Ah, pero sí hay también elevadoras. Ah, yo no vi. Sí, hay. Tampoco. Pero bueno, este, te hice caminar. Bueno, el caso es de que, de que por suerte dimos en un restaurante muy bonito y que se veía, miren, una carta que era un libro tal cual, así grandotote y gruesote, un libro, un libro, de verdad, y le pasabas y le pasabas. Creo que hasta la receta venía de cada. Pero se veían cosas ricas, o sea, por ejemplo, para mí cosas que no son tan complicadas, más sencillitas, así unas costillitas de puerco que veía así a la barbecue, ricas se veían. Se veían ricas. Dije, ya, fregué y traía, había pastelitos y había cafecito y había, pues lo que yo, yo a mí me gusta comer, ¿no? Desayunar. Bueno, y para el Filip también había. Entonces, total, que dijimos, pues aquí mero es el bueno, ¿verdad, Filip? Así es. Y ahí vamos de madre ardiendo a sentarnos. Y entonces ya de entrada, bueno, para empezar, hablar con la mesera. Oiga, ya lo habíamos dicho ayer, de verdad, o sea, fíjense, le digo, este, que quería un café, a ver, coffee, como quiera, yo creo que sal, la entendemos en todo. Y aparte enseñándole en la foto, así, este, por mí, coffee, 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 mi, mi, yo, sí, por mí, coffee, hot, de hecho, hot a tú. Bueno, y así, con una cara de que no tenía ni idea de lo que yo le estaba diciendo. Casi, casi le dijo, señor, aquí es cafetería, no invente. Entonces dije, bueno, a lo mejor café no lo entiende, pero pastelito sí. Entonces estaba la foto de un pastelito así, chiquito, rico. En la carta. En la carta, la foto bien bonita. Y le dije, este, este quiero. Ya mejor en español, ni me entendían ni en inglés, ni en francés, ni en ninguno. Ya mejor, este quiero yo. Y volteaba a ver para todos lados como que, ¿quién podrá defenderme el chapulín colorado, no? Dije, for me, esto, esto, café, pastel, nada más. Bueno, pues que agarre y que entonces, ¿quién sabe qué grito? Y que se va. Porque esos sí andan así, andan moviditos. Sí, muy trabajadores, son súper trabajadores. Y en eso, fíjense, el que estaba de hostes recibiendo a la gente que iba y te acompañaba y que te acomodaba y que te daban las cartotas, estás enormes. Y eso también resulta que era el que hablaba inglés. Ah, el único. Y entonces también resulta que de repente te iba por los platillos. Y también resulta que era el cajero. Y que el que te compraba, el que te atendía. Bueno, era hermana. Pero aparte daba unas vueltas así que, ¿verdad? Y hasta de peque. Pero agarraba abuelo run y corría a atender. Pues lo teníamos al lado, por suerte, nos tocó una mesita ahí cerca. Entonces ya vino y dijo, ¿qué se les ofrece? No, pues que esto y esto. Ah, ok, sí, sí. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya su chicharito. Y que en friega nos traen, ¿no? Entonces, este. Y para esto hasta nos trajo mal el café, ¿verdad? Pues no le trajo un café con hielos. Un café helado. Bueno. Hasta ahí, bueno, dices, pues como quiera, ¿no? Ya. Estaba bien rico el pastelito. Un pastelito de chocolate. Pero, vieran, nada dulce. Bien, bien rico. Y el cappuccino que me trajeron también estaba muy rico. Comí eso deliciosamente. ¿Tú qué pediste? Yo pedí unos caracolitos de mar. Bien. Ay, estoy exagerado. Van a creer para desayunar caracolitos. Oye, desayunamos a la una de la tarde también. No inventes. Aquí no. Aquí eran como las once. ¿De la mañana? Ajá. No, que las once. Para ti ya era muy tarde. Ya, ya, ya. Ahora yo ya debería tener el desayuno en los pies. No, yo pedí unos caracolitos bien ricos. Y luego pedí una cosa que se veía como un pozole. No, se veía, ¿sabes qué? Como, como consumir de carnero, ¿no? No, se veía bien rico. Ajá, pero se veía muy rico. Pues ahí voy a pedirlo. Y yo dije, pues a ver, ¿qué pasa? Y unas cocks. Ah, dos cocks. Como Dios manda, ¿verdad? Y este, no, estaba buenísimo, mi George. Unos, unos, este, caracolitos que ya, de hecho, le subí un video en mi canal. De todo eso. Ya lo subí. De todo lo que les estamos contando, ahí, véanlo. Pues esos caracolitos se los voy a guardar. Ya ahí los tengo. Se los voy a lavar a mi mamá porque le gusta andar recogiendo colchitas. Ya al rato va a traer un collarzazo, así. No la conoces. No le des ideas. No, y lo peor es que cuando vea que hay que sacar dinerito, le echo los caracolitos, señor. No, no, ya salió. Porque estaban bien bonitos los caracolitos, ¿verdad? Estaban padres. Y así que más. Ah, y lo que parecía que era pozole, no era pozole. ¿Qué era? Era una sopa de codito con guajillo. ¿Era codito? Yo nunca vi codito. Sí, era codito con guajillo. El más codito eres tú, Pili. Y ya, delicioso, la verdad es que estaba muy bueno. Y luego yo pedí las costillitas a la barbecue. Miren qué ricas estaban, pero no me dan tenedores, me tienen batalla. Yo no sé usar las cosas esas. No, no, no sé. Pero bueno, como que era ahí la apreté y agarré la carne y ya me la comí. Y Enrique, que la metías en una como salsita dulce y estaba bien de comer. Terminamos y terminamos como chinches, la mera verdad. Y entonces ya nos fuimos, ¿no? Y preguntamos si es el baño para lavarnos manitas y todo. Fuimos al baño que estaba ahí cerca, nos lavamos las manitas, nos vamos. Empezamos a bajar otra vez todas las escaleras del centro comercial y llegamos a una tiendita que ahí vamos de madre ardiendo. A ver. A ver, a ver. Y ahí andamos en la tiendita y mira qué bonito esto, y mira que esto, y mira que no sé qué, que de esto no hay, que de esto sí hay, que cuesta tanto, que allá es más barato. Ya saben todo lo que pasa en una tienda cuando estás en otro lugar. Cuando de repente, oigan, empiezo. Ya no sabíamos si era la panza de Jorge o era la panza mía. Un tronadero de tripas que te hagan. Pero entonces hagan de cuenta que yo primero me hice así como, ay, qué raro, ¿verdad? Me hice, nomás me apreté mi pancita y dije, ¿sé, seré yo? Pues como siempre anda de esta mal, yo pensé que era la Filip. Bueno, el caso es de que empieza, ¿no? Pero dices, bueno, pues me quedo tronando porque comí mucha grasa o me faltó comerme algo o qué sé yo. Seguimos en la tiendita. Y en eso agarro unas cositas. Ah, miren, esta gorrita que me compré. Dije, ay, es esta gorrita, me gusta, no sé qué. La agarro. Y entonces le digo a Filip, ¿tú vas a llevar algo o voy a pagar? Me dice, no, ya, si quieres va a pagar. Ah, ok, voy. Cuando voy caminando a la caja, oigan, de repente empiezo. Yo lo vi caminando más apretadito, apretadito, apretadito. Yo, imagínense lo que sentí que caminaba apretadito, así como, como geisha. Pero aparte me tocaba atrás mi colita, para ver, porque yo sentía que ya, que ya tenía mojado atrás, yo sentía, yo sentía así, tal cual. No sé, pero, pero una cosa muy rara. Entonces me toqué y nada y nada y no, pues nada. Entonces le digo a Filip, espérame, aquí ahorita vengo, ahorita vengo. Y me salgo y me voy. Y ahí voy otra vez, para arriba, para arriba, para arriba, como tres pisos, hasta llegar a los baños. Llego al baño. De eso que, miren, ya sentía calor, sentía escalofrío en los brazos. Pero, pero, era una cosa extraña que no me había pasado en México. Porque en México empiezas a sentir hasta como dolor, ¿no? El malestar. Acá no era, nomás era el tronadero y que sentías que ya habías valido gorro. Llego, me siento, ¿no? Y ahí estoy. Y de eso que ya uno empieza así como, hasta suspiré, les juro. O sea, ah, ah. Y ahí estoy, y de repente, así, estoy yo a gusto, ¿no? Así, ya por lo menos respirando hondo y ya sintiéndome liberado, ¿no? Cuando de repente oigo, mejor te voy a poner música, este bobo, al lado mío, oigan. Y empieza a poner una de Alaska. ¿A quién le importa? Una de Valentín Elizalde, ¿a quién es de Alaska? Oh, no, de verdad, es que hubieran escuchado. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Se oía mi panza que me tomaba. No, no, era la panza. Como diría mi abuela, no son pedos, es puro aire. Horrible, bueno, hasta retumbaban las paredes y le dije, te voy a poner música. Porque yo estaba igual, a ver, ¿para qué le daban? Pero díganme, a ver, si lo dejé allí en la tienda cuidándome la gorra, ahora sí que de gorra, ¿qué tenía que ir a hacer aplastarse? Y al lado mío. Pues, ¿qué tenía que hacer? Por morboso. Ojalá hubiera sido eso, traía un tronadero de panza, que todavía lo tengo. Bueno, ahí no paró la cosa. Ya como quiera, ya le dije, ya, déjame, pues yo como quiera, ya lo que quería era sacar el mal. Y ahí estoy. Y me apretaba, dije, ay, me voy a apretar para ver que termine, ¿no? Ay, no sabes cuánto pensé en mi amiguita Gaby Picasso de hidroterapia. Dije, ahorita estaría bien que la manguera me la zambutiera, ¿verdad? Que te succionara. Y es que aquí no hay, como en Japón, del aparato que te lava el olio y aquí no. No, aquí es normalito todo. Aquí normal. Bueno, pues ya, me salí y ahí se quedó, acá, ¿no? Yo ya me salí. Dije, yo no quiero hasta oír sus ruidos ni sus porquerías de este mono. Y me fui. Ya salió. ¿Y cómo te sientes? No, ya, mejor ya, no sé qué. Bueno, vámonos, pues ya íbamos. Ahí vamos a la tiendita. Abajo, tres pisos. Al fondo está la tiendita. Ahí estamos otra vez. Ay, mira que vi esto. Ah, sí, mira, agarra. Yo no sé qué. Unos calcetines bien bonitos. Ah, sí, ya. Calcetines con pelo. Se compró la filipa. Está bien bonito. Ahora peludos. Pues hagan de cuenta mi mascadón. Me fue calcetines. Va a traer la filipa. Está bien padre. Sí, está bien barato. Bueno, estamos ahí escogiendo los mentados calcetines. Cuando otra vez en mi parte traserita empezó. Pero ahí ya fue peor. Porque ahí ya era de córrele que te alcanzó. Ahí era porque ya tenías que estar ahí. Y entonces otra vez voy a salir corriendo del baño. Hasta llegar otra vez al méndico baño. Hasta el tercer piso. Y otra vez la misma fregadera. Entonces que me acuerdo y empiezo a buscar ahí en mi mochilita. Y empiezo a buscar, a buscar. Y que me encuentro una pepto. Uy, no. Una pastillita de. Bueno, pues mientras está. Pues comiendo dije ya me vale. Pues me la tengo que echar luego, luego. Porque ya no puedo así seguir. Pues miren, santo remedio mi pepto. Y eso que era del doctor Simi. No era la buena.